Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo y de fondo mientras hablo os iré poniendo repeticiones de un foodtrap que jugué, que hay jugadas bastante, bastante buenas. Supongo que ya habréis visto en el título que es un sorteo y efectivamente es el sorteo de los 5.000 suscriptores. Muchísimas gracias porque estamos subiendo muy, muy rápido y este sorteo es gracias a vosotros. Vosotros habéis sido los que habéis llegado a los 5.000 así que yo os lo quiero agradecer en un sorteo. No lo he podido hacer antes porque he tenido exámenes entre los touch y todo, no he podido hacerlo. Así que bueno, ahora lo quiero hacer y os voy a explicar lo que voy a sortear. Como ya habéis visto la miniatura, si no la habéis visto os lo vuelvo a poner aquí, hay una camiseta de fútbol y luego por abajo veis como monedas del FIFA, vale. Pues tiene algo que ver con el sorteo. El primer premio del sorteo es una camiseta de fútbol, sí chavales, una camiseta de fútbol. Vosotros decidís la que queráis, el que gane podrá hablar conmigo y yo le enviaré la camiseta que él quiera, vale. Eso 100%. Y también aparte va a haber más premios porque a mí no me gusta que solo haya un ganador en un sorteo. Así que también voy a sortear 200.000 monedas de FIFA dividido en 4 premios. 4 premios de 50.000 monedas, así que bueno, están vuestras manos, parece que los premios son buenos, eh. Ahora os voy a decir lo que hay que hacer para entrar al sorteo. Vamos ya con los requisitos para participar y en primer lugar tenemos el más importante de todo que es suscribirte al canal. Os tenéis que suscribir al canal, es uno de los requisitos que pido y yo creo que es de los más importantes. Porque mira, os digo una cosa, no me gustaría que alguien ganase el sorteo y que no estuviese suscrito y no le pudiese dar la camiseta. Así que eso no me gustaría, por eso os pido que os suscribáis, ser sinceros porque así no va a haber sorpresas. El segundo requisito también es muy importante y es seguirme en Instagram. Esto es muy importante, os dejo el Instagram ahí abajo, ahí lo veis, 47 rulas. Me tenéis que seguir porque es muy importante para mantener contacto con los ganadores. O sea, una vez que ganéis yo necesito hablar con vosotros de alguna forma. Así que la mejor forma es por Instagram, que ahí lo veis, la red social. Si queréis seguir la actualidad del canal, cómo quedó en Food Champions, lo que me toca y todo, ahí lo tenéis en Instagram. Tercer y último requisito, comentar, participo y la camiseta que te gustaría llevarte. Esto es muy fácil, por ejemplo yo, Rulas47, comento, participo y me gustaría llevarme la camisa del Ajax. Es lo único que tenéis que poner. Chavales, es un sorteo gratis, os puede tocar una camiseta, monedas de FIFA, así que bueno, no perdéis nada en participar en el sorteo. Y otra cosa que es muy importante y os interesará a todos, el ganador lo daré el 21 de junio de este mes. El viernes que viene lo daré en directo como el otro sorteo que hicimos, pues va a ser lo mismo. Lo haré con la misma aplicación y todo, así que no cambia nada. Se me ha olvidado decir esto y es muy importante porque si, por ejemplo, mandáis el link del vídeo por un grupo de WhatsApp a vuestros amigos o a quien sea y comentan el vídeo. Por ejemplo, yo si lo mandase, lo mando a un grupo de WhatsApp y comenta alguien del grupo, hola, participo, vengo de parte de Rulas. Eso contaría el doble para la persona que lo manda, ¿vale? Así que si queréis más oportunidades para ganarlo, ahí las tenéis. Espero que participéis todos porque es gratis, o sea, no os cuesta nada hacerlo. Se hace en menos de un minuto, podéis cumplir todos los requisitos. Y os podéis llevar una camiseta, moneas para el FIFA, así que bueno, todo está en vuestras manos. Muchísimas gracias por haber llegado a los 5.000 y os espero el viernes que viene en directo para los ganadores. Nos vemos en un nuevo vídeo.